y atención al evento de hoy imperdible la albirroja la selección nacional femenina llega a encarnación y se va a enfrentar con dos jugadores dos equipos muy importantes la liga de TV Cuarín también el atleta FBS de la mano de la intendente municipal de José Leandro Viedo precandidata a diputada también del Pilar Vázquez Cabrera se va a disputar esta copa Salitre Cue como está intendente el gusto de saludarle muy buen día Romina buenos días a toda la gente que nos escucha y nos están viendo me escucha del Pilar como está si yo me escucho me escucho muy bien acá desde la municipalidad de José Leandro Viedo justamente en mi oficina hoy una una actividad demasiado importante que se va a llevar a cabo en encarnación donde la selección paraguaya equipo femenino nos visita en el departamento de Itapúa y la invitación a todos para ir para encontrarnos para pasar un buen momento y disfrutar de lo que es el fútbol femenino excelente va a ser aquí en el centro de altos rendimientos del sur ahí en la exdivén barrio Quiteria Encarnación y bueno son dos equipos locales que van a enfrentar a esta selección 90 minutos de de juego pero apasionante se va a desarrollar intentante así mismo es y un lujo para José Leandro Viedo para mi querida liga deportiva José Leandro Viedo también que la copa será copa salitrecué y si vamos nosotros apoyando lo que es el fútbol femenino yo como la única presidente mujer en el departamento de Itapúa en cuanto a ligas y apoyando aquí a mi a mi vecino que es la liga de Atevi Cuarul que se estará presentando esta tarde para compartir este encuentro deportivo con la selección paraguaya femenino y así también del club atletic que estarán compartiendo el segundo tiempo el segundo 45 minutos excelente a partir de qué hora la gente puede ir en familia entiendo que el acceso es libre y gratuito también eso es lo importante agradecida con la organización y también la municipalidad de encarnación que está apoyando con toda la la logística la preparación de ambientes y también ahí desde las 5 de la tarde ya habrá momentos artísticos para disfrutar para compartir en familia con nuestro mate con nuestro tereré con los amigos ya esperando el encuentro deportivo que será a las 18 30 horas pero Orebo Ivo y Rojota Magina Romina con todo nuestro equipo la comisión directiva de la liga deportiva José Leandro Oviedo la secretaría de la juventud los funcionarios municipales Javi Javi Rojota Oñondive página con nuestra con el plantel de la selección de la liga deportiva José Leandro Oviedo para reconocimiento de cancha para compartir el momento para hacer algunas prácticas ya que de hoy en ocho la selección de la liga deportiva José Leandro Oviedo estará enfrentando a a la liga encarnacena en esa misma cancha en el mismo lugar con en el mismo horario dentro del campeonato nacional de Interliga maravilloso entonces ya van a aprovechar también esta oportunidad para prepararse y bueno qué bueno que el deporte se fortalezca que también las mujeres en el deporte en el fútbol puedan tener un espacio de fortalecimiento y que también la liga de José Leandro Oviedo vaya fortaleciéndose cada vez más también ahora con el equipo masculino ahí en la Interliga entonces se viene este importante evento también después de este sí y las mujeres que anteriormente pasábamos desapercibidas hoy yo puedo decir que soy presidenta de la liga así también muchas mujeres que están acompañando apoyando quedándose como siempre en las entradas que limpian los atuendos deportivos les cuidan a los jugadores siempre nosotros éramos protagonistas protagonistas en la cancha de la cancha y la partida de la oportunidad de que la misma selección paraguaya tenga un equipo de la selección de equipo femenino entonces vamos nosotros también como es honrando esta posibilidad como mujeres dentro de la cancha fuera de la cancha en las organizaciones y apoyando de diferente manera y hoy un momento histórico en el fútbol que vamos a vivir ahí en encarnación la invitación a todos para ir para llegar a este lugar y nos regala inclusive la organización la entrada porque va a ser libre y gratuito excelente la invitación está hecha entonces intendente muchísimas gracias por este tiempo y la invitación a la ciudadanía para disfrutar de este evento hoy 18.30 horas a partir de las 5 ya van a estar ahí el equipo leandrese que van a venir ahí de todo también de San Pedro el Perená para compartir este gran encuentro con la selección nacional femenina justamente y bueno la invitación está hecha aquí en el centro de altos rendimientos del sur en la ex event la invitación ya para toda la gente a venir con su mate con su terené a compartir a disfrutar de este evento muchas gracias y bueno que sea un éxito rotundo yo topazo pobre Romina y audiencia Conexión Radio